Un juez de control dejó en libertad a Karina N., pareja sentimental de José Antonio Yepes alias El Marro, al determinar que su captura fue ilegal. De acuerdo con el fallo, los elementos que participaron en el operativo de detención, la noche del 29 de enero, tenían una orden de cateo contra la implicada en un domicilio en el que no la encontraron. Contenido relacionado, detienen a esposa de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, se dirigieron a otro inmueble, en el que la hallaron y detuvieron, pero para catear ese lugar no tenían orden, por lo que la aprehensión fue calificada como ilegal y decretada la libertad. La noche del 29 de enero, elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fuerzas de Guanajuato detuvieron a Karina N. en una casa de seguridad de Celaya, informó entonces la Fiscalía Estatal. Junto a la pareja sentimental de uno de los mayores generadores de violencia en la entidad, también fueron detenidos otros tres integrantes del cártel, identificados como Serafina N., Alfonso N. y César N., a quienes les decomisaron armas de uso exclusivo del Ejército y narcóticos. Más información en el blog del narco.com.